O sea, la hora, o sea, el dominio, por los cielos regacitos, 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 el dominio, por los cielos regacitos Amén. 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 Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Amén. Amén. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. 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 ¡Gracias! 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 Este varón llegó a lavar el nombre de su creador ¿Cuántos dan gloria a Dios? Me alegré cuando me dijeron Aleluya en el Aleluya Aleluya en el Maranata Aleluya Templo Apostólico Aleluya Maranata ¡Gracias a Dios! Estaremos ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya Esta tarde Aleluya O esta mañana Gloria al Señor Todavía no llegamos a la tarde si alguien necesita tomar su medicina son las 11.40 gloria al Señor, cuantos dan gloria a Dios el lugar más emocionante en donde estar, amén me gustaría que haya su atención si tiene su Biblia, gloria al Señor al libro de Génesis es un libro de principios, gloria al Señor hemos estado buscando la presencia de Dios y a cuantos van a ayudar a predicar en esta mañana va a estar duro si solo estos van a ayudar a predicar ¿quién más va a ayudar a predicar? ya va a estar mejor la cosa ¿y los demás también van a ayudar a predicar? gloria al Señor entonces va a estar más fácil, gloria al Señor vamos a ponernos en pie con reverencia a la palabra del Señor, capítulo 35 libre de Génesis y siento en esta mañana aleluya que el Señor quiere llevar de regreso a alguien a Betel gloria al Señor estaba allá atrás y concordando con el mensaje de una escalera gloria al Señor y solo quiero ser sensitivo a la presencia de Dios siento una presencia de Dios especial en este lugar trate de no entrar y salir durante la predicación es un momento especial donde Dios quiere hablar y no saben que momento Dios le va a hablar pero hay que estar atentos ¿cuántos dan gloria a Dios? capítulo 35 si todos lo tienen pueden decir amén si no se ha puesto de pie aleluya si está enfermo lo entendemos pero si no póngase de pie con nosotros que al ratito usted se sienta yo sigo parado gloria al Señor ¿cuánto dan gloria a Dios? capítulo 35 aleluya gloria al Señor aleluya gloria al Señor aleluya se me quedaba gloria al Señor capítulo 35 versículo 1 leemos en glorioso nombre de Jesús dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate ahí ojalá alguien se quede ahí en esta tarde en esta tarde en esta mañana y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quita los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpia y muda vuestros vestidos levantémonos y subamos a Betel y haré ahí un altar aleluya al Dios que me apareció en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban gloria al Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina y estaba junto a Siquén y salieron y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían que habían a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob y llegó Jacob a luz que estaba en tierra de Canaán esto es Betel y todo el pueblo que con él estaba gloria al Señor y edificó ahí un altar y amó el lugar el Betel porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos vamos a ir delante de la presencia de Dios voy a pedirle en esta hora que levante su voz levante su clamor levante su corazón sus manos al cielo una vez más y pidamos la unción desde lo alto mientras el siervo de Dios pastor de esta congregación viene una vez más y ora gloria al Señor aleluya gloria a Dios aleluya bendito seas Padre Celestial que estás en el cielo en la tierra y en todo lugar Padre amado en el nombre de Jesús venimos en esta mañana Señor para pedirle la dirección de su Santo Espíritu que sea usted Señor ungiendo Señor esta vasija de honra unja los labios de mi hermano aleluya de mi hermano gloria a Dios Ricardo aleluya y disponga Padre mío el corazón los oídos los ojos Señor de cada uno de su pueblo Padre misericordioso en el nombre de Jesús mi Dios atamos al hombre fuerte Señor aquí en San José rompemos toda cadena toda atadura todas trampas del diablo en el nombre de Jesús sea deshecha Padre invocamos tu santo nombre Señor que su presencia que su santo espíritu se manifieste se pasee en medio de la congregación en medio de su pueblo Padre mío en el nombre de Jesús desatamos su presencia desatamos su santo espíritu en este lugar guíanos Señor amados aleluya para que podamos Señor llegar a para que podamos permanecer en el nombre de Jesús de Nazaret glorificate Padre bendito en esta mañana glorificate Señor porque eso es lo que hemos venido Señor a darle la honra a darle la gloria Señor porque usted es merecedor usted es digno de toda alabanza de toda adoración mi Dios y mi Padre glorifíquese Señor en el nombre de Jesús la gloria es suya papá la gloria es suya en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en el nombre de Jesús digamos todos en el nombre de Jesús presentarse dando gloria a Dios aleluya quizás si quisiera titular este mensaje aleluya primera vez que lo predicamos de esta manera es de regreso a Betel dígale a su vecino porque no regresamos a Betel ahora usted dígale regresemos juntos gloria al Señor cuando dan gloria a Dios que lindo aleluya tema aleluya traía otras escrituras gloria al Señor y nuevamente solo queremos tratar de alguna manera de seguir la guianza del Espíritu Santo porque en este lugar hay gente hay pueblo que a Dios le interesa siquiera algunos tres lo creen cuando dan gloria a Dios sino que hay pueblo que a Dios le interesa en este lugar cuando dan gloria a Dios aleluya 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 esto es extra no se preocupe no es mi tema aleluya pero solo necesito sacarlo aleluya aleluya en el capítulo 58 de Isaías la Biblia nos habla dice gloria al Señor el verso 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de opresión aleluya las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar libres ir libres a los quebrantados que rompáis todo yugo no es que partáis aleluya tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano cuanto dan gloria a Dios entonces aleluya nacerá la luz como el alba y tu salvación aleluya dejará ver pronto e irá justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia cuanto dan gloria a Dios gloria al Señor aleluya ese es el ayuno que el Señor escogió gloria al Señor lo anunciaron y esta tarde gloria al Señor en esta mañana gloria al Señor y este es el ayuno que el Señor quiere cuanto dan gloria a Dios pero voy a compartir con usted algo que siento que va a ser aleluya de bendición para usted lo ha sido para mí y es mi deseo que sea para usted también de esta manera gloria al Señor pero nosotros los cristianos tenemos una manera de ver el ayuno y decimos mañana voy a ayunar y vamos y nos agarramos un gran platote de comida porque decimos mañana voy a tener hambre gloria al Señor aleluya y nos olvidamos que tenemos una vejiguita gloria al Señor como estómago gloria al Señor aleluya y ahí está que al otro día como la inflamos gloria al Señor el otro día está pidiendo comida gloria al Señor cuanto dan gloria a Dios pero es bueno que cuando usted va a ayunar aleluya se retenga de comer aleluya un día antes gloria al Señor para que así su estómago no le vaya a estar pidiendo comida cuanto dan gloria a Dios diga conmigo esto es esto aleluya gloria al Señor y cuando regrese del ayuno no diga vale hoy ya terminé mi ayuno venga ese bistec gloria al Señor un bistec son de aquellos de 16 aleluya onzas o hasta 18 onzas gloria al Señor recuerde que su estómago se hizo pequeño su vejiga se hizo pequeña gloria al Señor gloria al Señor tenga paciencia con su estómago gloria al Señor cuanto dan gloria a Dios cuanto dan gloria a Dios dígale gracias Señor gracias Señor recuerde que con el ayuno usted no le doble el brazo a Dios gloria al Señor y dice o vas a hacer esto o no aleluya con el ayuno su alma se va a acercar más a Dios aleluya digo con el ayuno su alma se va a acercar más a Dios aleluya y dice David oh alma mía alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios eres quien te corona gloria al Señor aleluya de favores gloria al Señor de manera que te rejuvenezcas como el águila gloria al Señor cuantos dan gloria a Dios cuantos quieren ser rejuvenecidos como el águila aleluya cuantos quieren ser rejuvenecidos como el águila aleluya 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 de regreso a Betel en realidad el pecado más peor de Jacob en este tiempo Jacob gloria al Señor aleluya el pecado más grande de él por la razón que él había habido de su hermano es porque anhelaba las cosas espirituales más que cualquier otra cosa en este mundo amén aleluya él hacía cualquier cosa por tratar de alcanzar el favor de Dios en este caso gloria al Señor no fue cosa liviana pues la Biblia nos habla del peoraca gloria al Señor o sea la bendición ya que una bendición ha sido extendida ya no se puede extraer ya no se puede quitar gloria al Señor y Jacob gloria al Señor él sabía de que si tan solamente obtenía la bendición de su padre Isaac había una bendición que iba a transcurrir a través de las edades gloria al Señor y él quería ser parte de eso cuanto dan gloria a Dios un poquito cerca de Jacob y Esaú fueron dos hermanos gemelos pero Esaú nació primero gloria al Señor entonces Jacob siempre adelaba esa primogenitura significaba para él demasiado gloria al Señor que estaba dispuesto a arriesgar su propia vida si era necesario con tal de alcanzar su primogenitura cuanto dan gloria a Dios Rebeca lo sabía esposa de Isaac madre de Jacob sabía claramente el anhelo el deseo de este varón que había algo algo que aún la Biblia la Biblia aún después de muertos la Biblia nos habla y dice a Esaú aborrecí pero a Jacob amén aleluya cuanto dan gloria a Dios porque Esaú no se preocupaba de su primogenitura él decía ya la tengo es Concha mala palabra no Esaú estaba bien Concha ya la tengo yo ya nací primogenito que voy a hacer es malo no gloria al Señor en Guatemala no lo es pero en México no lo sé cuantos dan gloria a Dios cuantos dan gloria a Dios él estaba bien concha decía ya tengo la primogenitura para que me preocupo pero un día gloria al Señor él siendo cazador aleluya venía del campo y dice la Biblia que ese día le había ido mal gloria al Señor ese día no había cazado nada pero es de lejos usted sabe lo que es tener hambre amén especialmente se han dado en el campo gloria al Señor ahí le paramos gloria al Señor gloria al Señor cuantos dan gloria a Dios hay un hambre hermano que le hace a uno hasta imaginar alguien le dijo a mi papá una vez imagínese una torta de jamón no si voy a imaginarme mejor un pedazo de pollo bien frito y bien sabroso cuantos dan gloria a Dios cuando usted tiene hambre hermano hasta imagina olores fragancias y dice oh alguien sabe de lo que estoy hablando amén y esa U venía exhaustiado había aleluya ha hecho todo lo posible para cazar pero ese día no le había caído nada pero de repente Jacob estaba guisando un guisado de lentejas gloria al Señor y allá gloria al Señor le llegó el olor y dijo wow se está haciendo uno de aquellos almuerzos que se sabe preparar aleluya y llegó a aquel lugar gloria al Señor y le dice no me convidas usted tenía que conocer aleluya a Jacob Jacob era una persona que se aprovechaba en cualquier momento ajá sí amén yo quiero que asiente eso se aprovechaba de cualquier momento cualquier circunstancia gloria al Señor sabía que era de aprovecharse él vio a su hermano aleluya que venía cansado del campo que no había agarrado nada aleluya que realmente venía con hambre y dijo ahora sí como dice en México ya se le prendió el foco dijo aquí está ya sé que voy a hacer le dijo Esaú ¿por qué no hacemos un pequeño intercambio? a ver a ver dime de qué se trata dame tu promagenitura y te doy un buen plato de lentejas Esaú me imagino que por un momento dijo bueno si me voy a morir ¿de qué me sirve la promagenitura? todos modos me voy a morir al menos voy a vivir si le doy a este la promagenitura todos modos es de palabra aleluya él rápidamente aleluya después de haberlo analizado dijo está bien trae tu hecho gloria al Señor le dio el plato de lentejas pero lo que no se dio cuenta es de que estaba desperdiciando la bendición que Dios tenía sobre su vida ¿cuánto dan gloria a Dios? Jacob dijo con eso aleluya con eso que dijo ya quedó actado con sus palabras tenga cuidado lo que usted dice no hable negativo ese no es un hablar del cristiano gloria al Señor es que estoy cansado pues ya se lo echó encima gloria al Señor es que estoy derrotado gloria al Señor aunque esté derrotado aunque el diablo tenga el caete encima gloria al Señor no debería pero si pasa desde ahí levante bandera diga soy victorioso en el nombre de Jesús aleluya y a su nombre y a su nombre aleluya Jacob dijo ya habló ya quedó marcado ya dio su palabra ya para atrás no se puede echar gloria al Señor aleluya usted cancele palabras que hablaban en el aleluya en el pasado hermano aleluya quizás en un tiempo de enojo en un tiempo de desesperación las habló en contra de su esposo su esposa sus hijos gloria al Señor diga soy eres siervo de Dios gloria al Señor dígale aleluya cuando aleluya una palabra negativa vaya cancela en el aire en la atmósfera y diga yo cancelo esa palabra en el nombre de Jesús soy siervo de Dios soy sierva de Dios soy hijo de Dios gloria al Señor aleluya a su nombre y a su nombre gloria ese era el peor pecado de Jacob Jacob vanelaba las cosas de Dios aleluya la historia nos dice que cuando estaba a punto de morir Isaac a punto de extender la bendición aleluya la mamá se acordó de lo que había hecho Esaú que le vendió la primogenitura por un plato de lentejas digan todos un plato de lentejas gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria al Señor entonces se acordó y dijo ahora si tu padre está a punto de morir porque no vas gloria al Señor y agarras un aleluya a un animal y vamos a preparárselo en guisado el plan fue hecho aleluya Jacob se presentó delante de Isaac Isaac extiende la bendición gloria al Señor y ya que había extendido la bendición ya no la podía quitar al momento llegó Esaú y dijo vengo por mi bendición papá no sabiendo que Jacob había tomado la bendición le dijo pero yo te la acabo de dar no eras tú dijo no yo no he venido apenas vengo con mi con mi guisado que me pediste me costó cazar el animal y aquí lo traigo no pues ya la di gloria al Señor cuanto dan gloria a Dios en ese momento no se acordó aleluya de Saúl dijo bueno gracias a Jacob estoy vivo sino que dijo solo déjenme ver en donde está Jacob aleluya Jacob sabía para que habían hecho las canillas ¿no? dijo salve ese que no pueda gloria al Señor él salió gloria al Señor aleluya de la tierra aleluya de allá donde estaban sus padres gloria al Señor y dijo yo voy a la tierra de mi madre gloria al Señor yo voy a descender aleluya a ese lugar hasta que aleluya Dios haga algo gloria al Señor cuanto dan gloria a Dios fue en ese camino aleluya a la tierra de Arán gloria al Señor que Jacob tuvo un encuentro con Dios digo tuvo un encuentro con Dios miren hermano en esta tarde todos estamos aquí porque hemos tenido un encuentro con Dios aleluya aleluya dice la Biblia que el del pagaje que llevaba agarró unas piedras hermano hizo una almohada de piedras digan todo auche eso si es duro ¿no? usted puede agarrar un suéter una jacket lo que quiera y lo puede acomodar para una almohada pero una piedra como la blanda gloria al Señor sin embargo en esa humildad en ese lugar el Señor dice la Biblia que el vio aleluya una escalera y ángeles que descendían y subían gloria al Señor oh cuanto dan gloria a Dios esto no es más que la aleluya casa de Dios puerta del cielo cuanto dan gloria a Dios bienvenidos a puerta del cielo en esta hora gloria al Señor si usted viene a los ángeles que están subiendo y bajando que están llevando las alabanzas de cada uno de ustedes gloria al Señor aleluya oh cuanto dan gloria a Dios oh cuanto dan gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 Jacob supo entender algo tengo que hacer algo para dejar un monumento para hacer un pacto con Dios gracias a Dios por ese encuentro aleluya aleluya hello gracias a Dios por ese encuentro que tuvimos con el Señor cada uno de nosotros gloria al Señor aleluya pero yo siento que el Señor de alguna manera nos quiere llevar de regreso a Betel muchas veces nosotros no nos damos cuenta aleluya y los giros de la vida nos desvían y nos permiten de alguna manera distraernos aleluya los obstáculos no son para distraernos no son para detenernos sino para simplemente subir sobre ellos y seguir hacia adelante que no somos seres humanos somos seres humanos y si no nos damos cuenta aleluya nos quedamos aleluya atrapados gloria al Señor observando el problema y lo miramos desde este ángulo decimos es que usted no me entiende hermano es que usted lo está viendo de acá y yo estoy viendo lo que es y nos concentramos tanto en el problema en vez de mirar al que resuelve todos los problemas y decir a ti te debo Señor a ti te debo tú me sacaste de esa tú me sacaste de aquí a otra tú me sacaste de aquí a otra como no me vas a sacar de esta oh cuánto dan gloria a Dios cuánto dan gloria a Dios veníamos de San Rafael gloria al Señor viajando el domingo Dios les bendiga hermanos que nos han acompañado allá con la música aleluya el hermano nos los ha prestado no sé cómo estaba aleluya pues ya pasó un buen tiempo pero veníamos de San Rafael en la mañana del servicio de allá y veníamos manejando a Gastín donde teníamos el servicio a las 3 de la tarde y viajando por ahí gloria al Señor en realidad aleluya en dolor a una palabra que el Señor me habló y me dijo concuerda con lo que el hermano Francisco estaba diciendo dice habrá algo imposible para Dios existe existirá esa fue la única palabra que el Señor me dijo habrá algo difícil para Dios yo me quedé manejando gloria al Señor le estaba pidiendo a Dios en cierta aleluya por cierta área gloria al Señor y el Señor me dijo habrá algo imposible para Dios dije Señor perdóname Señor en veces no me doy cuenta pero si lo que estaba sucediendo en ese tiempo tuvimos un accidente gloria al Señor veníamos de predicar las palabras estuvimos en Sonoma predicando aleluya era un miércoles en la noche gloria al Señor veníamos después de haber hecho un fellowship gloria al Señor un tiempo de compartimiento con el pastor después de la predicación gloria al Señor veníamos aleluya de regreso a casa a Turro gloria al Señor y manejando de repente aleluya de ninguna parte lo bueno es que había pronunciado la palabra y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los protege y los defiende y los protege y los defiende dice la versión Reina Valera gloria al Señor los defiende ya conmigo los defiende esa tarde gloria a esa noche mi hijo más pequeño gloria al Señor quería ir aleluya al otro lado gloria al Señor y quería que mi hijo grande fuera atrás de mí era un carrito pequeño creo que algunos de ustedes lo conocieron un rojito que tenía gloria al Señor y me acuerdo que mi hijo grande aleluya le empezó a decir no tú te vas a ir atrás de mi papá aleluya y yo entré en la discusión y le dije mira quién es mayor él ok hazle caso él tiene el Espíritu Santo él sabe lo que te está diciendo hazle caso gracias a Dios que Dios lo guió hasta en esa pequeña discusión que ellos dos tenían ustedes tienen hijos no se me quede viendo así voy a pensar que caí de Marte por allá cuanta gloria a Dios empezamos a manejar gloria al Señor y apenas teníamos unos 15-20 minutos hermano manejando cuando de repente aleluya acercándome una luz roja gloria al Señor solo oí el golpe hermano que venía un carro de esos grandes que tienen las llantas levantadas y todo eso un pica gloria al Señor y nos pegó no se fue tan rápido en cuestión de segundos gloria al Señor lo único que oí fue el sonido y el montón de brillos que volaron gloria al Señor aleluya volteé a ver a mi esposa gloria al Señor ya estaba volviendo en sí gloria al Señor aleluya yo me había golpeado con el timón con el volante del carro gloria al Señor y con mis hombros le había pegado la primera vez el impacto y de ahí cuando el carro se subió encima del carrito gloria al Señor si mi hijo grande le hubiera aplastado la cabeza y no estuviera aquí diga gloria a Dios hermano aleluya gloria al Señor pero gracias a Dios que mi hijo gloria al Señor el mediano había quedado dormido y se recostó sobre su hermanito gloria al Señor el carro pasó por encima de su cabeza gloria al Señor y antes que llegara mi cabeza aleluya yo creo que el ángel le dijo ya era suficiente y le bajó la llanta gloria al Señor antes de que llegara mi cabeza gloria al Señor la llanta cayó al suelo se le zafó la llanta el carro paró por allá por el otro lado gloria al Señor y el hombre al ver lo que había hecho porque de plano habían muertos ahí gloria al Señor según a su entendimiento y su susto que tenía en ese momento se dio la fuga y dio declarado el carro como robado cuántos dan gloria a Dios lo único que se le olvidó la cartera ahí cuántos dan gloria a Dios aleluya pero cuando yo volví así hermano hermano Hernández yo volteé a ver a mi esposa gloria al Señor ella estaba como volviendo en sí después del impacto volteé a ver a mi hijo gloria al Señor el más grande gloria al Señor y él lo miré que estaba bien nomás ido por lo que estaba pasando se habían dormido ya gloria al Señor y de ahí aleluya gloria al Señor volteé a ver a mi hijo el mediano y el mediano gloria al Señor aleluya estaba así y yo tuve la culpa desde que estaba pequeño mi tío me decía ese me mataron una televisión de acá amén y me acuerdo aleluya que me decía vendeme ese cajón del diablo y le decía gloria al Señor pero para qué lo quiere me dice es que lo quiero le quiero pegar unos martillazos vendémelo gloria a Dios para qué me metiste eso en la casa cuánto da gloria a Dios gloria a Dios y yo en el pasado pues había visto películas y cuando una persona empieza a sangrar y ya se ve así es porque se está yendo pues la culpa gloria amén estoy hablando algo simple claro yo me volteé a ver a mi hijo y lo vi que estaba saliendo de sangre y ya estaba así con sus ojos y ya se me fue y mi esposa de los nervios aleluya lo empieza a sacudir despierta qué pasa me estaba queriendo morir y todavía así mi mamá me regañaba gloria al Señor cuánto da gloria a Dios aleluya ni morirme me deja en paz dice cuánto da gloria a Dios por las madres cuánto da gloria a Dios cuánto da gloria a Dios cuánto da gloria a Dios aleluya aleluya en ese momento gloria al Señor volteé a ver a mi otro hijo gloria al Señor y estaba queriendo despertar gloria al Señor al momento me di cuenta y volteé a ver al hombre gloria al Señor pero se paró en un lugar oscuro y no lo pude aleluya de reconocer aleluya rápidamente empezó a correr y yo no sé ni cómo hermano empecé a correr por él yo creo que para que Dios tuviera misericordia en la ley también de él empecé a correr detrás de él y decía para, para solo vas a empeorar más todo esto le decía en inglés y en español y decía bueno si digo en chino no me va a entender porque ni sé lo que estoy diciendo gloria a Dios yo empecé a correr dice mi primo dale gracias a Dios que no lo alcanzaste porque como tenía la sangre es capaz que hubieran habido golpes le dije no yo no iba a hacer eso señorita dices eso pero en ese momento no estaba pensando y aleluya lo traté de correr y pararlo aleluya pero ahí me acuerdo que la sangre no me dejaba seguir gloria al señor aleluya se me di la vuelta y vine a atender a mi familia cuanto dan gloria a Dios gloria a Dios y en veces lo que nosotros pensamos gloria al señor que el enemigo mandó o que Dios permitió que viniera a nuestra vida para destruirnos en realidad solo es para llevarnos un paso más cerca de él gloria a Dios un paso más cerca de él cuanto dan gloria a Dios pues fue a través de este tiempo gloria al señor aleluya que me encontraba aleluya aleluya con mis hombros no podía agarrar ni siquiera el volante porque los dedos se me dormían mi esposa este es tía de lo que estoy hablando gloria al señor aleluya con dolor hermano y ni siquiera aseguranza porque en ese momento justamente estaba haciendo el trámite aleluya del carro y me atreví a agarrar el carro gloria al señor cuanto dan gloria a Dios se estaba grabando esto disculpen si escucho esto gloria al señor aleluya agarré el carrito dije me va a salir más económico usted sabe lo que estoy hablando hermano Rubén cuanto dan gloria a Dios agarré el carrito porque dije la ven me va a gastar mucho gas gloria al señor aleluya me lleve ese carrito gloria al señor aleluya y aleluya la aseguranza no me cubría pero mi fe estaba puesta en el todopoderoso gloria al señor y todavía sigue siendo mi confianza está puesta plenamente en el cuanto dan gloria a Dios cuanto dan gloria a Dios la palabra nos dicen romanos que todas las y sabemos que todas las cosas le ayudan a bien diga conmigo todas 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 no yo no creo que en esto esté Dios esto yo me no todas diga conmigo todas todas las cosas yo decía o yo de esta me aprovecho esa uno tiene hambre por coincidencia vaya yo siento la presencia de Dios Dios está llamando a alguien a un paso más cerca con él aleluya alguien quería yo no quiero este plato yo quiero la presencia aleluya yo quiero su presencia aleluya 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 solo ahí estuvo aleluya aleluya vengan otras tres ciudades gloria al Señor pero la causa de que no podía trabajar gloria al Señor tuve que abandonar aleluya lastimosamente aleluya algunas ciudades porque no estaba entrando ni siquiera para cubrir los gastos de la casa usted sabe lo que estoy hablando y si no lo sabe gloria a Dios aleluya pero aleluya lo que el enemigo usó quizás para destruirnos para detenernos de hacer la obra solo me dejó un poco más de tiempo hermano para meditar en la presencia de Dios entonces empecé a reflexionar en la misericordia de Dios y dije Señor a través de estos 19 años gloria al Señor tu no me has dejado un solo segundo cuando yo me entregué a ti Señor estaba al borde de la muerte a punto de suicidio y tu me diste es una oportunidad Señor aleluya y empecé a dar cuenta de que había una ropa hermano Hernández que había raúntido con aceite un lugar donde había tenido un encuentro celestial con mi salvador aleluya y me empecé a dar cuenta que aprendí a hacer cosas porque sabía como hacerlas porque había visto como se hacían y porque vi que se movía la presencia de Dios en ella pero en realidad dije Señor estoy tan lejos de ti en realidad aleluya aprendí a hacer las cosas cuando te da gloria a Dios solo tenía dos meses en la iglesia en los caminos del Señor y se había abierto la primera puerta para predicar no tenía ni el Espíritu Santo ni había sido bautizado solo tenía dos años en los caminos del Señor y estaba empezando la primera obra cuando te da gloria soltero a través del tiempo aleluya tomaría mucho tiempo aleluya y no quiero abusar de él gloria al Señor hemos levantado obras en varias ciudades a Dios y a la gloria digo a Dios y a la gloria a Dios y a la gloria obras que el día de hoy todavía prevalecen y siguen predicando esta verdad gloria al Señor aleluya con toda libertad cuando da gloria a Dios en muchas ocasiones de estos tiempos me decían usted es pastor y le decía yo soy pastor de blanco le decían wow ¿cuáles son estos? digo yo soy pastor de blanco o sea que voy a un campo blanco donde no hay nada y ahí empezamos con nadie pero Dios en su misericordia ya tiene pueblo que quiere alcanzar y cuando el pueblo se levanta entonces me voy a una ciudad donde no hay nada y ahí empiezo otra vez hasta que se levante algo y de ahí me voy a otra ciudad y lo del Señor cuando da gloria a Dios yo cuando da gloria a Dios y créame en este tiempo traté de guardar mi integridad con Dios en mis diezmos en mis ofrendas amén en mi servicio al Señor si mi pastor me decía póngase aquí en la esquina de esto y láncense a cabeza de Dios no va a decir yo lo hacía yo lo hacía hubiera cosas que hice que a usted no le pasaría por su mente y ella ha dicho wow él lo hizo porque su pastor lo dijo cuantos dan gloria a Dios estaba tratando de hacer las cosas aleluya la manera de Dios someterme a todo cuantos dan gloria a Dios pero encima de todo se me había olvidado lo principal de todo el doctor novio la Biblia nos dice y amarás a tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón con todas las fuerzas de tu mente y con todas las fuerzas diga conmigo con todo es más le voy a dejar algo porque yo sé que es una expresión de México cuantos son de México y levanten las manos eso me hubiera contado la chamada quizás te ha parecido por ahí es más le voy a dejar una expresión que se hizo en México él quiere que le sirvamos con todo si o no a ver digan conmigo es todo es todo a usted la usa es todo amén eso es todo 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 mente corazón fuerzas alma todo 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 cuando la gloria a Dios sabe cuando el ser humano el cristiano se mete en problemas es cuando abandona el primer amor es cuando dice yo voy a ir a la iglesia hoy porque hoy lo pre-calculamos yo voy a ir a la iglesia hoy porque hoy lo pre-calculamos de grano no aleluya una cosa he demandado y esta buscaré que es que yo en la casa de mi vida vamos los días con mi vida si consigo la vida cuando la gloria a Dios cuando la gloria a Dios y es cuando empezamos a abandonar ese primer amor la Biblia nos dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que que a los que aman a Dios amén aleluya si algo no está bien pregúntese estoy amando a Dios estoy haciendo mi parte le estoy amando con todo ¿no? ajá me encanta tener niños y vivirle recordando no sé si me encanta a veces me enfadan amén ¿cuántos dan gloria a Dios? no se hagan yo sé que los están oíndo gloria al Señor dice papi ¿cómo me he visto? le digo ¿a dónde vamos? ¿vamos al parque? ¿o a la iglesia? no pues vamos a la iglesia pero entonces ¿para qué me preguntas? entonces viste como siempre a Dios vamos a la casa de Dios ¿cuántos dan gloria a Dios? aleluya y viene el otro día y lo mismo papi ¿cómo se cambia? ¿a dónde vamos? a la casa de Dios ¿cuántos dan gloria a Dios? mi hermano desde que a mí me dijeron que yo necesitaba ir en corbata y en traje una vez llegué con pants con unos sweatpants un sweatpants a la iglesia y me regañó mi papá me dijo bueno y tú ¿a dónde piensas que vas? y yo a la iglesia y así vas a ir para esos payasos me dijeron color rojo son rojos amén me dice más como payaso que de veras que si va muy bien pensado pues úsele estas cosas soy nuevo me dice así no vas a venir a la iglesia y el señor pues tú me vas a proveer ¿sabe qué? tres trajes me regalaron así hermano ¿sabe qué? lo único que Dios quiere es que usted diga señor si necesito algo para servirte dámelo señor porque yo quiero sentirte con todo Dios lo digo con todo una vez más con todo con todo lo que esté en vivo y el señor aleluya 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 y esa fue la manera aleluya que nosotros iniciamos aleluya la carrera gloria al señor en Modesto aleluya las escuelas ya sabían quién era el hermano Richard hay cinco high schools y cuando iba a dar un evangelista hermano aleluya era el primero que le agarraba quinientos o mil o dos mil flyers aleluya el encargado del evangelismo cuando la gloria a Dios las escuelas ya sabían y ya sabía el guardián cuando venía con su radiote de antes en las high school venía con su radiote y me decía pásate al otro lado aquí no puede dar eso no le hace gloria al señor venían para acá y cuando venían los escuelos corría aunque fuera uno ven a la iglesia Dios te quiere enar con su espíritu ven a sentir la presencia de Dios ven a que Dios te cambie la vida cuantos dan gloria a Dios y es conmigo un ferviente eso no sirve bien se me ha de complicado otra hora cuantos dan gloria y es conmigo ferviente a mi había un amor ferviente hermano por agradar a mi salvador pero a través del tiempo empezó a pasar cosas gloria al señor empecé a aprender a hacer las cosas y me empecé a olvidar del principio de todo y es amar a mi Dios amar a mi Dios cuantos dan gloria a Dios ese tiempo aleluya que estuvo lastimado que no podía aleluya ni ni moverme muñecas gloria al señor aleluya lastimados por el accidente y los hombros gloria al señor pasamos un buen rato sin trabajar todavía no lo he conseguido pero yo sé que Dios tiene por ahí un trabajo gloria al señor aleluya cuantos dan gloria a Dios pero en medio de todo gloria al señor empecé a reflexionar oh alma mía acuérdate alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios y empecé a decir señor tú me vas a rejuvenecer como el águila y sabe que tiene el águila aleluya que cuando ya está vieja el águila ya sus alas ya no vuelan ya no lo pueden la pueden elevar hasta arriba ¿no? ya cuando sus garras no tienen ese filo aleluya para agarrar la presa ya cuando su pico no está filoso se va allá a una cima allá en los asolados allá a solas y allá empieza lastimosamente hermano a golpear sus alas pa pa en costa de la roca y se golpea y se golpea y empieza a sangrar y a botar esas alas cada una de sus plumas gloria al señor aleluya y se lastima y empieza a rascar su pico aleluya con la roca y a rasgar esas garras gloria al señor y es un tiempo doloroso y es un tiempo doloroso y es un tiempo doloroso aleluya pero aleluya ya no tardará por un momento pero de ahí vendrá la alegría gloria al señor y empieza a golpearse sin piedad y a decir yo necesito rejuvenecerme yo necesito rejuvenecerme aleluya aquello que el diablo tenía para tratar de destruir nosotros nos ayudó a reflexionar y a decir realmente nos destruyó señor aprendí a hacer todo aprendí a llenar los sobres aleluya aprendí a hablar porque vi como se hacía porque vi lo que dio resultado pero donde estas tu señor donde esta mi amor señor donde esta realmente eso con lo que inicié este caminar cuando da gloria a Dios te regreso eterno literalmente le estoy diciendo regrese allá donde conoció a Jesucristo pero es en aquel conocimiento encuentro que usted tuvo poder yo era loco hermano cuando me entregué a Dios aquel lugar donde anduve aleluya en los vicios a Rami también me llevaba a mi cámara y decía señor ponte ahí en la roca señor te quiero tomar una roca y yo estaba enamorado enamorado de él decía ponte en esa roca señor no sabes lo lindo que eres para mi señor cuando estuve al borde de la muerte tú me viste la oportunidad de vivir señor no sabes cuánto te amo señor no sabes cuánto me alegro que estás aquí conmigo gloria del señor aleluya 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 oh ponte la gloria a Dios a mí en este lugar está despreciando eso tan lindo y tan bello que tenemos de parte del señor él es mi amigo que alabanza más tremenda gloria del señor él es mi amigo hubo un tiempo que él dijo aleluya ya no será llamado mis discípulos sino mis amigos porque ahora les voy a compartir aleluya como habla un amigo como otro cuánto da gloria a Dios eso fue lo que estaba ya gozándome aleluya de que alguien en esta noche en este día en esta mañana va a regresar a meter gloria al señor cuando aleluya aleluya el hermano empezó a cantar y dije esta es mi oportunidad gracias 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 yo soy la cara yo soy la cara pero ahora soy algo dice su palabra el que no era su pueblo ahora es su pueblo aquellos que no habían alcanzado misericordia ahora han alcanzado misericordia por cuanto dan gloria a Dios cuando dan gloria a Dios cuando sale de ese lugar doloroso diga conmigo doloroso si usted pasa por eso no caiga en la trampa del diablo así es hermano pobrecito y no no nadie me entiende es que el pastor siempre ha tenido él no sabe no aleluya no caiga en esa trampa cuando usted esté pasando por algo y que el diablo se dé cuenta este no lo puedo parar de alabar mira le das bendiciones alaba a Dios no tiene bendiciones sigue alabando a Dios viene en luchas alaba a Dios aleluya viene en prasa alaba a Dios que hago con este que puedo hacer para pararlo cuando dan gloria a Dios cuando dan gloria a Dios aleluya 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 voy a su nombre y a su nombre aleluya y es lo lindo que el señor dijo dice como está escrito cosa que ojo no vio mi oído o yo son las que que para los que te aman te aman hermano si usted se diera cuenta cuando este varón con quien sea está ministrando en la alabanza y usted cierra sus ojos y dice señor ya estoy aquí mejor te voy a alabar si ya me llegué para que voy a decir que solamente llegué mejor te voy a dar mi todo gloria al señor y se olvida que ya está a su lado y dice lo bendigo lo quiero lo amo lo que sea pero viene alabar Dios gloria al señor aleluya a la presencia de Dios y aseguro que usted se va a quedar asombrado de lo que va a haber de parte de Dios porque Dios tiene cosas preparadas gloria a Dios preparadas alguien debería estar emocionado eso es usted Dios tiene cosas preparadas para los ojos cosas preparadas para los ojos y a su nombre gloria aleluya con el secreto de este hermano es amar a nuestro Dios amar a nuestro Dios amar a nuestro Dios gloria a Dios sabe que nosotros somos como el águila cuando esa águila se lastimó hermano ¿cómo se llama? ¿amén? hermano Adrián ¿cuál es esa águila hermano Adrián? sangró a mí si usted ve esa águila cuando pasó por ese proceso hermano usted le da lástima y es posible que llora de ver esa águila como está lastimada hermano sin plumas el pico ya no tiene ni pico gloria al Señor garras ya no tiene aleluya garras aleluya pero en ese proceso Dios empieza a rejuvenecer ese animal aleluya y empieza a agarrar nuevas plumas las garras le empiezan a crecer el pico empieza a crecer y empieza a agarrar una visión hermano gloria al Señor aleluya esa águila se eleva aleluya se empieza a elevar en las alturas y aquella altura que solo soñaba antes gloria al Señor ahora la puede alcanzar ¿qué está diciendo hermano Richard? lo que estoy diciendo es que Dios está llamando a alguien a meter en esta tarde Dios está llamando a meter a alguien de regreso acá en mi compañía venganse contigo yo tuve mi encuentro con Dios yo no sé como la gente se puede quedar callado hermano después de conocer a Dios me gustaría saber mi encuentro tuvieron porque yo fui solo pero ahora voy con mi familia vénganse todos dijo déjenme ídolos por allá vamos a ir delante del todopoderoso no vamos a evalirnos vamos a ir delante de Él vamos a dejar toda inmundicia y vamos a ir delante del todopoderoso aleluya cuando da gloria a Dios aleluya cuando da gloria a Dios aleluya en ese tiempo hermano antes no era el Señor era un tiempo difícil le doy gracias a Dios aleluya que mi esposa estuvo ahí lado a lado gloria al Señor cuando el doctor empezó a tocar en nuestros cuerpos aleluya porque agarramos un diferente abogado alguien me dijo ahí en la tele salen unos abogados yo no tengo tele no miro en televisión gloria al Señor digo aleluya pero dice ahí salió un abogado y ahí con pena me dio el número pero si no uno de ese clan de ahí salen unos abogados de el sol cuando da gloria a Dios no estoy dando comerciales aquí pero a mí me funcionó cuando da gloria a Dios me mandó rápido a un doctor gloria al Señor y cuando llegamos ahí dijo wow están lastimados por pura misericordia de Dios hermano ese carrito como cuando usted armó una Coca-Cola yo sí que no me tomo Coca-Cola aquí aleluya pero cuando agarramos la Coca-Cola hermano y la aplastas así quedó ese carrito rojo hermano aplastado gloria al Señor aleluya 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 pero les digo una cosa Dios nos guardó gloria al Señor digo Dios nos guardó cuando la gloria a Dios cuando la gloria a Dios aleluya quiero decirle ese tiempo de aflicción aleluya Dios nunca se apartó al contrario me iluminó y me dejó ver de que me había alejado de Él el hombre me tomé a mal yo daba mis diez daba mi enfrenta decía que el mismo ahí estaba gloria al Señor cualquier actividad ahí estaba pero mi corazón no estaba ahí mi corazón se había alejado hacía tiempo aprendí a hacer todo levantar obras de la nada empezar en ciudades donde lo único que hacían es aventar la puerta a uno escupirlo y ofrecerme un botellazo burlarse de uno las ancianas y decirle mira ya se lo agarran una balita y ya son predicadores estuvimos en lugares aleluya remontos en lugares ciudades grandes gloria al Señor como San Francisco Nueva York gloria al Señor Nueva Jersey gloria al Señor Seattle, Washington pero también estuvimos pueblitos como Castillo Newman Winton lugares donde todavía ni hay banqueta lo que hay es polvo gloria al Señor que mucha gente no quiere ni ir a vivir ahí porque dice todos se van por mar cuánto da gloria a Dios cuánto da gloria a Dios cuánto da gloria a Dios todavía hay que había olvidado y era Señor aprendí a hacer todo aprendí a cantar y no sé el hermano si va a ayudar ahí gloria al Señor ahora vamos después cuánto da gloria a Dios aprendí a cantar aprendí hermano a dirigirse o estoy aprendiendo no sé si aprendí a predicar pero voy a entenderlo algún día llegando a hacer hermano Adriana algún día lo voy a llegar a hacer pero una cosa amén una cosa que se me olvidó hermano era amar a mi Dios con todo con todo con todo diga conmigo con todo con alma cuerpo y corazón con todo con todo diga conmigo con todo con todo se me había olvidado hermano y aprendí a hacer las cosas pero se me olvidó que él nos había llamado amarnos a él sobre todo sobre todo sobre todo así es hermano Dios nos dan descuidados hermano que aún estando en esa condición nos preguntan bueno y cómo es que está el asunto en tu vida mira para mí Dios primero de ahí tu familia y de ahí cualquier otra cosa y le aseguro que con toda buena intención todos lo hacemos en este lugar si yo les pregunto realmente en dónde está nuestro corazón en esta mañana está donde usted tuvo el encuentro con el Señor y digo Señor todo a un lado yo voy a caminar con ti seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor seguir tu caminar Señor y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir seguir sin desmayar Señor postrado al cantar Señor y no mirar atrás si acaso si acaso me preguntas tú a quien puedes seguir Señor seguro te contestaré a ti a ti a ti Señor seguir tu caminar Señor seguir seguir sin desmayar Señor postrado ante el Señor y no mirar porque no nos ponemos en pie en este momento si acaso somos conmigo aleluya es usted amigo que nos está viendo en este momento ahí donde está en esa sala en ese lugar gloria al Señor aleluya si acaso somos conmigo en este momento en momentos así hermano no vale la pena darle la mano a un predicador al pastor la mano que necesitamos y que queremos ser del todo poderoso el momento es así lo es Señor aleluya lo único que Dios quiere es que regresemos a mi Señor cierra sus ojos conmigo el momento es así lo único que Él está haciendo es haciéndolo recordar cuando iniciamos este caminar y empezamos a pasar a pasar a causar a suceder cosas hermosas lindas en nuestra vida no podíamos parar de hablar de ellas pero poco a poco nos acostumbramos a tenerlo y entonces nuestra mirada se alejó nos encargamos nos concentramos más en la provisión que el proveedor de regreso a vender yo no sé quién seas yo no conozco a todos aquí en este lugar pero hay uno que lo conoce fue Él el que puso ese mensaje en mi vida cierra su voz por favor en este momento voy a abrir el altar así no me si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.